En Supervisión tenemos bastantes proyectos que nos encontramos supervisando, pero básicamente esta es una evolución de proyectos en telecomunicaciones. Como todos saben, las telecomunicaciones es una área que avanza rápidamente. Entonces en FITEL nosotros comenzamos con proyectos satelitales para beneficiar zonas aisladas. Y luego estuvimos supervisando proyectos con otro tipo de tecnología, tecnología inalámbrica terrestre. Y ya estamos haciendo últimamente proyectos de fibra óptica. Los últimos proyectos que estamos supervisando son ocho proyectos regionales de fibra óptica. Antes de eso tenemos algunos proyectos que involucran fibra óptica y redes inalámbricas. En total tenemos ahorita algo de 20 proyectos que se encuentran supervisándose. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!